¿Qué es la cirugía de la paroscópica ginecológica? Recientemente hemos desarrollado en Quirón Salud de Nerife los primeros casos en la isla de cirugía laparoscópica ginecológica por vía vaginal con puerto único, el modelo V-NOTS. Es una cirugía que nos permite acceder a la cavidad pélvica femenina y tratar patologías que afecten a los ovarios y o a las trompas de falopio. Fundamentalmente en aquellos casos en los que las lesiones presentes no sean muy voluminosas ya que han de ser estirpadas a través del orificio vaginal. Adicionalmente también es una vía de acceso quirúrgico que nos permite apoyar el tratamiento quirúrgico de la histerectomía, el procedimiento que consiste en estirpar el útero o la matriz. Sobre todo en aquellas pacientes que no tienen un prolapso uterino previo y que tienen el útero colocado en su posición original. Las ventajas de esta vía de acceso, de este procedimiento quirúrgico radican fundamentalmente en que no hacemos ningún tipo de lesión, ninguna incisión cutánea a nivel del abdomen ni de la pelvis. Utilizamos un orificio natural que es la vagina, cuyo fondo de saco posterior está relativamente poco vascularizado y poco inervado, con lo cual la sensación de dolor a ese nivel es escasa. La recuperación posquirúrgica es muy rápida y las pacientes, si el posoperatorio es satisfactorio, están en casa en menos de 24 horas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!